¿Qué es el Repsol? Quizás sea Repsol uno de los títulos que más hemos analizado en las últimas semanas y es que, como se puede apreciar en el gráfico, ha sido uno de los títulos que más ha intentado superar resistencias sin éxito hasta este lunes. Este martes parece que las tornas podrían cambiar, al tiempo que tenemos también al petróleo superando resistencias. Además, la ruptura de resistencias se estaría produciendo con un hueco alcista en la apertura justo por encima de la resistencia de los 9,70 euros y así es como se rompe de verdad. Ahora bien, correcciones puntuales aparte, se podría decir que los títulos de nuestra petrolera podrían buscar niveles de precios cercanos a los 11 euros como objetivo de subida relativamente sencillo y por encima la zona de los 12,30 euros. De todas formas, les recuerdo que la resistencia se superará solo si esta queda confirmada en precios de cierre.